Comunidad Más Bono, debo confesar que es uno de los favoritos de favoritos, no te debería decir esto, pero vas muy bien Rubén. ¿Cómo te sientes acá en Colombia? Mira, pues cómo me siento, me siento de maravilla. Me siento de maravilla y contento por el recibimiento de la gente de aquí, es bien linda, de verdad. ¿Cómo llegaste a este personaje? Tú ganaste en tu país, ¿verdad? Yo gané en Estados Unidos, yo soy mexicano, pero radico en Estados Unidos, allá trabajo de mecánico. Y se me dio la oportunidad, ¿de verdad es cierto? De hecho, las uñas, mira, traigo esta grasa todavía en las uñas. Sí, trabajo de mecánico y pintando autos. Y canto en el taller también con uñas. No, llegué aquí por lo que a todos nos falta, a veces económicamente. Se dio la oportunidad de entrar a casting de televisión y mira, hasta dónde he llegado hasta aquí, a su país, bien lindo. Bueno, yo te voy a hacer una entrevista muy impersonal. Y para aclarar también, ¿no? No eres gay, porque la mayoría de imitadores son gay, ¿verdad? De mujeres. ¿Y cómo sabes? No, fíjate, de hecho, cuando empecé se me cerraron muchas puertas, porque donde estoy en Los Ángeles hay una comunidad grande de gays que sí cansa de show. Mi respeto para todos, yo traté de buscar siempre las puertas abiertas afuera de donde yo vivía. Y no, no soy, soy bien macho todavía. Bien hétero. Soy hombre todavía, gracias a Dios. ¿Cómo te desprendes del hombre para interpretar a Paquita, la del barrio, y ganar en Estados Unidos, que es un mercado tan fuerte y tan grande? Mira, fue algo difícil porque yo cuando llegué al concurso, yo no me parecía nada. Yo me pintaba solo, traía una peluca bien feyota, nada me parecía. El primer día recuerdo que llegué y miré a todos los competidores y me quería regresar. Traigo unas pintadas también. ¿Tienes esposa? Sí, tengo una esposa bien linda. ¿Hijos? Tres niñas bien hermosas tengo. ¿Y de dónde sale todo este atuendo? ¿Finalmente todo esto lo compras tú para venir a concursar? Sí, mira, yo lo compro. Hay veces que veo vestidos de segunda, como decimos nosotros, de segunda mano. ¡Ay, está divina! De hecho, a veces me meto un problema porque no sé qué vestido ponerme, si el rojo o el blanco. No, yo los decoro, yo decoro mi vestuario, me paso todas las noches a veces decorando y este para perfeccionarla. Y no me apité. Bueno, ¿y te vas a peitar para el resto del programa o no? Sí, claro. Claro, de hecho, es un personaje que me gusta, pero a la vez batallo mucho. Porque como ahorita tengo desde las 7 de la mañana maquillado, ya me está saliendo la barbilla, mira. Pero me encanta lo que hago, gracias a Dios. A nosotros también nos encanta lo que haces. Gracias, gracias. Y sabemos que te va a ir muy bien a lo largo de este concurso. Y nada, ojalá cuando vayas a la primera batalla y te ganaras la protección, ¿no? Ojalá. Si ustedes quieren saber si se va a ganar o no la protección de la primera batalla, pues tienen que continuar aquí en Yo Me Llamo. Pero a ti te podemos seguir en redes sociales, ¿verdad? Me pueden seguir en redes sociales como Rubén Cerros y trae una parte que dice El Paquito, ya sea en Twitter, en Instagram, en Facebook. Ahí me pueden encontrar como Rubén Cerros. Bueno, ya para terminar, nos podrías regalar un saludito para la comunidad más bono. Pero, bueno, no sé si pudiéramos hacer algo como Paquita. Pues para todos los inútiles, para la ciudad más bono, un cachito de canción, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias por acordarte de mi madre. Para todos los inútiles. Ahí tienen inútiles. Chao.